...se pasa el sector del puente, conocido comúnmente como el cementerio. Hay una chacra muy importante aquí. Bueno, en ese sector vemos que ya ha prendido fuego. Hay trabajando una dotación del cortel de bomberos, también una dotación del SPIF, tratando de contener el incendio en este sector. Vamos a ver si podemos tener la palabra de un jefe de Servicio de Producción Indígena de Servicios Forestales, Comiendo Sales, que se encuentra aquí trabajando también con una de las dotaciones en este sector. El acceso a la ruta, perdón, el acceso al bolsón. Prometimos acceso norte al bolsón a muy pocos metros.